Sí, estamos trabajando con una planificación ya de hace más de dos meses con el padre de la iglesia a cargo que está Víctor Achuras, donde hemos podido consensuar y hacer una planificación todo lo que va a ser el mes de julio, respetando la parte religiosa más que nada y nosotros como municipio sumarnos a estas actividades tan importantes que se viven en el mes de julio. Ahora este viernes vamos a tener la serenata, nuestra virgen, madre patrona, de 21 a 0 horas estamos preparando la escuela de ballet, locales van a estar todas y artistas también donde vamos a celebrar junto a ellos una fiesta patrona más. Qué importante que es en este marco, bueno, se han compitado diferentes actividades, diferentes eventos con las fiestas patronales y vamos llegando, ¿no? La fiesta tan especial para todos los carneses. Sí, sí, hemos revisto algunas actividades del municipio como fue la prevención tan importante la verdad que año tras año siempre se va sumando mucho más de votos y la verdad que lo que pasó este domingo fue impresionante la cantidad de turistas que vinieron la cantidad de votos a la virgen y la verdad que fue un marco muy imponente agradecerle a todos los que se acercaron y bueno, ahora este sábado seguramente también van a acompañar que es el día de nuestras fiestas patronales donde vamos a comenzar a partir de 9 y 30 con el acto protocolar, lanzamiento a la bandera como corresponde todos los años y luego a las horas 10 es la misa central, ahora 11 la procesión por la calle de la ciudad del casco céntrico y a horas 12 en adelante se va a realizar el desfile cívico-militar previsto ya con la escuela de danza, la escuela de ballet, también las fuerzas de seguridad en completo Se invita a todos los jujeños a participar de este importante evento, de estas importantes fiestas patronales así que la invitación está hecha para todos ellos Sí, está invitada para toda la provincia que nos vengan a acompañar a esta importante celebración que tenemos los carmenses con nuestra madre patrona, la Virgen del Carmen y comentarles que nuestra ciudad está totalmente monitoreada por el tema de la seguridad más que nada que vengan tranquilamente tenemos todo un equipo de trabajo trabajando en conjunto y articuladamente con la policía de la provincia para brindarles un buen paseo un buen momento en familia más que nada para que vengan a disfrutar nuestra fiesta patronal y también visitar nuestro balneario municipal que está para la familia Qué importante que es, muchísimas gracias y a seguir participando, a discutir justamente para que puedan acercarse a presenciar las fiestas patronales que están tradicionales y religiosas Sí, 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 lo invitamos a toda la gente de la provincia y de otros lugares que vienen también en cercanía de Salta y Tucumán la verdad que estamos muy orgullosos de poder celebrar un año más y de poder cada año articular mejor con la parte que corresponde que la parte religiosa y cómo poder trabajar en conjunto y en equipo por la comunidad del Carmen y por toda la provincia Gracias nuevamente Un abrazo a ustedes Gracias por ver el video Gracias por ver el video.